El Poder de Uno Ha habido muchísimas campañas sobre el poder de uno Pero hoy en realidad me gustaría muchísimo hablarles sobre el poder de todos Y cómo Internet nos permite usar ese poder Durante casi 250 años la enciclopedia británica fue el principal conglomerado de conocimiento de la humanidad Y en 2010 se dejó de imprimir, se imprimió la última edición Y una de las principales razones para eso fue Wikipedia Wikipedia es una enciclopedia colaborativa en donde las personas sin ningún interés monetario Simplemente comparten el conocimiento porque el conocimiento le pertenece a todos Ellos son Kevin y Mike Son dos emprendedores que hace algunos años se les ocurrió hacer un app Con una visión de que el mundo debía verse bonito Entonces se les ocurrió hacer simplemente una red social Y una aplicación que te permitiera tomar una foto Agregarle un filtro y compartirla en Internet No era nada que no existiera ya Sin embargo la manera en la que ellos supieron utilizar las redes sociales Para aprovecharse de ese app hizo que creciera hasta casi 250 millones de usuarios En cuestión de un par de años Si no saben qué es ese app, se llama Instagram Y una de las cosas más curiosas de Instagram es que Bueno, el año pasado Facebook adquirió Instagram Entonces ahora les pertenece a ellos Pero Instagram no genera dinero de ninguna manera O sea, el app es gratis, compartir las fotos es gratis Y nadie se beneficia monetariamente de Instagram Sin embargo, Facebook compró Instagram con una valoración de Un billón de dólares Para que tengan una idea de la comparación Instagram tenía en ese momento 13 empleados Y la valoración de Instagram era más Que la de la cervecería Costa Rica Que tiene casi 7 mil empleados acá en Costa Rica Y en el resto de Centroamérica Es increíble Y lo importante de esto es Esas personas que utilizan Instagram tienen un valor ¿Verdad? Y o sea, hay personas que utilizan el internet Para eso tienen un valor Y entonces por eso Quería hacer una dinámica hoy Además aprovecharme que estoy aquí Y tenga esta vista Para que todos O sea, que hagamos un momento Instagram de todos Entonces O sea, quisiera que todos saquen una foto Y no necesariamente a mí Sino a lo que ustedes quieran en este momento Y después lo vamos a compartir todos con el hashtag Y esa es la idea Entonces, primero Bueno, con la cámara Posen Listo Ahora sáquenle a lo que ustedes quieran Y pero no la suban todavía Digo Ahora en el break la pueden subir Ok Instagram es otro ejemplo De eso Acá les recuerdo El hashtag del text Pero ya Y ese es mi usuario Para que encuentren esa foto Y pero Sin embargo La mayor colaboración en internet O una de las más bonitas Es el crowdfunding Crowdfunding es Las personas uniéndose Para colaborar Y hacer posible un proyecto monetariamente O sea, donando dinero De sus propios bolsillos Voluntariamente Para que un proyecto sea exitoso Y no necesariamente Son proyectos de bien social Sino pueden ser proyectos creativos Innovadores de cualquier tipo Hay muchas plataformas Que se dedican a esto Y una de las De las más conocidas Y tal vez la más relevante Es Kickstarter Ellos son los fundadores De Kickstarter Lo empezaron en 2009 Y el año pasado Tuve la oportunidad Con mi equipo De conocer las oficinas Y de conocer el equipo Es increíble Ellos tienen Tienen un mural De todos los proyectos Entonces Todas las personas Que han sido exitosas Gracias a Kickstarter Les van y les dejan un regalo O uno de los ítems De su juego Entonces tienen De su proyecto Entonces tienen un mural ahí Nosotros pudimos dejarlo nosotros Gracias a Kickstarter Más de 38 mil Emprendedores Han logrado Hacer sus proyectos Logrables Más de 3 millones de personas Han voluntariamente donado Para que proyectos De Kickstarter Sean exitosos De un dólar en adelante De un dólar hasta Miles y miles de dólares Entonces Me gustaría enseñarles Algunos proyectos Cool de Kickstarter Esto se llama Coffee Jewelies Es un Un grano de café Con una tecnología Que hace que el café Se enfríe más rápido Para que uno no se queme Pero ese calor que absorbe Lo mantiene Para que el café Se mantenga caliente Durante más tiempo Es increíble Este que tengo acá Y quería enseñarles Rápidamente Se llama Makey Makey Es un proyecto De unos estudiantes De MIT Y lo que hicieron O su visión Era crear un kit De invención Para todos O sea que cualquier persona Pudiera ser un inventor Yo no soy Yo no soy un gran inventor Y esto me tomó Muy poco rato hacerlo Pero Esto fue un proyecto Bastante simple Y bastante rápido Pero Y no soy un baterista Tampoco Claramente Pero bueno O sea Esto es simplemente Un kit Que te permite Que cualquier objeto Que conduzca la electricidad Sea un botón Entonces tengo una sandía Y un repollo Y un moledor de café Porque Bueno Acá en Costa Rica Hay cuatro proyectos Que han sido Cuatro proyectos Que han sido exitosos Gracias a Kickstarter Ahí pasaron El regreso La película Por las plumas Que estuvo en Indiegogo En realidad Eso fue Tweetland Un juego Y fue el que nos inspiró A nosotros A hacer esto Potatoes Era un juego Que su principal enfoque Era tratar de traer El mundo real Al mundo digital De alguna manera Entonces Nuestra idea era Que bueno Por primera vez En Costa Rica Pudiéramos ver Nuestro país Dentro de un juego Eso no se había visto antes Entonces Potatoes Fue una cosa muy curiosa Jamás pensamos Que iba a ser Lo que fue Le pusieron El nuevo Angry Birds Y cuando Felipe y yo lo empezamos Hace un par de años En el parque de mi casa Literalmente Hicimos un video ahí No nos imaginamos El camino Que nos iba a tocar Caminar Después de eso Gracias a eso Pues pudimos crear Un equipo Y pudimos Y pudimos crear Como una compañía Que en realidad Se dedica A eso A hacer creatividad Y es lo que nos encanta Potatoes Una de las cosas Más curiosas Es que Lo descargaron Alrededor de 200 mil personas Pero nosotros No gastamos Ni un 5 en anuncios ¿Por qué? Porque no nos parece Que sea la manera Y porque no teníamos Ni un 5 para anuncios Entonces Entonces ¿Qué hicimos? Encontramos maneras Por ejemplo A las personas Que estaban en Kickstarter Podían tener Una papa personalizada Que aparecía en el juego Entonces a la gente Les pareció súper cool Nos aprovechamos De cualquier De cualquier evento Para Para en general Mostrar las papas Esto lo hicimos Esto fue la última Ahora que vino Obama Y bueno Es como Encontrar maneras creativas De aprovecharse de internet Porque estamos acostumbrados A la publicidad Por anuncios Por periódico Por radio Pero ahora La mayoría de la gente Está en internet Entonces Nuestra idea Y el mensaje Que les quiero dejar Es que Gracias a internet Podemos aprender A pensar diferente Pensando diferente Es que logramos Alcanzar A esas personas Del otro lado De las computadoras Que pues Descargaron Nuestro juego Y que otros emprendedores Han sido exitosos Gracias a que las alcanzaron O sea Pensemos diferente Para llegarle Al resto del mundo Gracias a esas personas Y es gracias a ustedes Que pues He recorrido este camino Y que Hoy Tengo el honor De exponer acá Entonces Muchísimas gracias Agradecimientos a los